En Radio María TV hacemos conexión con el Vaticano para compartir la actividad del Papa y la Santa Sede. Néstor Pongutá, corresponsal de Radio María en Roma y el Vaticano, nos trae las noticias más importantes de la actividad del Papa Francisco, sus viajes apostólicos, sus encuentros y sus mensajes. Seguí la actualidad del Vaticano y la Iglesia Católica en Radio María TV. El Papa Francisco continúa a buscar soluciones y salidas a la situación de guerra en el mundo. Por esta razón, desde la Casa Santa Marta en el Vaticano, ha hecho una llamada a la Casa Blanca en Washington y durante 20 minutos ha hablado con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con quien exploró posibilidades de identificar caminos que conduzcan a la paz. Durante el Angelus, volvió a llamar la atención por la situación en Oriente Medio, donde además del hospital, también fue impactado un templo religioso. El pontífice indicó que se debe detener la guerra, se deben abrir espacios para que entren las ayudas y también que se deben liberar a los secuestrados. Nuevamente mi pensamiento está con lo que está sucediendo en Israel y Palestina. Sigo muy preocupado y adolorido y oro y estoy cerca a todos aquellos que sufren, a los secuestrados, a los heridos, a las víctimas y a sus familiares. Pienso en la grave situación humanitaria en Gaza y me duele que el Hospital Anglicano y la Parroquia Greco-Ortodoxa hayan sido bombardeadas en días pasados. Renuevo mi llamado para que se abran espacios y se pueda continuar a poder llevar las ayudas humanitarias y se liberen los secuestrados. Hay una frase y una acción que el Papa insiste en subrayar y es que toda guerra es una derrota. En medio de sus palabras también recuerda la difícil situación que se vive en Ucrania y la violencia que se presenta en todo el mundo. La guerra, cada guerra cae en el mundo y pienso en la martirizada Ucrania es una derrota. La guerra es siempre una derrota, es una destrucción de la hermandad humana. Hermanos, deténganse, deténganse. Finalmente, el Papa Francisco reiteró la invitación para que lo acompañe en el próximo 27 de octubre en la jornada de la oración de penitencia y ayuno por la paz en el mundo, en donde ha convocado también a todas las religiones y credos en el planeta. Les recuerdo que el próximo viernes 27 de octubre he organizado una jornada de ayuno, oración y de penitencia y esa tarde, a las 18 horas en San Pedro, haremos una hora de oración por la paz en el mundo. Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Pongutá Puerto. Fue la cobertura de la corresponsalía de Radio María en el Vaticano, junto al periodista Néstor Pongutá, de toda la actualidad del Papa y la Santa Sede.